A bailar pachanga para la timbamba A bailar pachanga para la timbamba Pero mi mulata dice que eso le encanta Bailar la buena pachanga y dejar la zamba Pero mi mulata dice que eso le encanta Bailar la buena pachanga y dejar la zamba A bailar pachanga para la timbamba A bailar pachanga para la timbamba Al ver que ya mi mulata se ha puesto gamba Contento me fui a bailar para la pachanga Al ver que ya mi mulata se ha puesto gamba Contento me fui a bailar para la pachanga A bailar pachanga para la timbamba 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 CC por Antarctica Films Argentina